Y el tema central de esta noche es ¿Volverá? ¿No volverá? Va bien el muchacho que se retiene Se trata nada menos y nada más que de Robert Elcellito Martínez ¿Volverá la U? Y acá estamos con el presidente de la U El señor Alfredo Sonsárez Damos un merengue Que tenemos que ganar Esta su hinchada No te deja de alentar ¿Cómo estás, Mickey? ¿Cómo quieres que te salude? ¿Como entrenador? ¿Como preparador físico? ¿Como administrador? ¿O como abatero del equipo? Muy bien, ¿Como usted realmente? Bueno Hoy quiero mandar un saludo a toda la hinchada Ah ¿Y aquí estamos? ¿No se trata de una actriz del cine hindú? Es el ceñito Dice, ay, ¿Cómo estás? ¿Qué es el empachado? Yo creo, o sea, saludar a toda la linda gente La, o sea, la hinchada La, o sea, la hinchada norte También creo saludar a los peluqueros A los figuristas A los cofibros Pero, o sea, o sea A los ecofibros Y por si acaso ya está saliendo una nueva laca Que realmente es laca Bien Y también tenemos una comunicación Y a microondas Desde Uruguay Con una persona que realmente no quiere decir su nombre Y quiere guardar en secreto su identidad A ver por favor si ya tenemos las imágenes A ver, a ver, a ver ¿Ya estáis cámaras? ¿Ya estáis cámaras? ¿Ya estáis cámaras? Señor por favor, buenas noches, un saludo Bueno, buenas noches Un saludo para todo el peluco, la afición peruana Para todos los jugadores Para ustedes Pero menos el que toco costado Porque ese es el que toco ¡Huy, huy, 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 huy! Perdón, perdón, Mickey ¿Quién es el señor que está haciendo declaraciones? Perdón, esto es muy bien ¿Ok? Usted es entrenador Usted es, este, secretario, presidente Dígame ¿Usted no es adivino por casualidad? Estoy aprendiendo justamente, pero ¿Sí? No, no sabemos quién es el señor Bien ¿Bien? ¿Rober? ¿No? Estás ahí hasta la cámara Es loco, pero si acaso ¿Tendrá incitifamilia de carazas? ¡Cugo! ¿Cómo? ¿Qué? Sí, dígame ¿Cuál es el que se queda que es? ¿Qué cojo que es? ¡Esto es loco, todo! El medruñón, tranquilo, tranquilo Dime, ¿Rober, volverá a cerrar? Bueno, o sea, realmente, o sea, no se sabe Todavía no están arregladas las cosas, ¿no? Pero, o sea, ahorita, 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 ahorita Estoy así, recontrabocado, así de hielo Totalmente, o sea, totalmente Al cambio del logro de Chuchi Díaz ¿Ves loco? Muy bien, ok Señor Sosales, dígame, ¿qué pasa? ¿No hay entrenador en la U? No, ¿y yo qué soy? ¿Usted es el entrenador? No, digo que yo, ¿para qué estoy? Bueno, justamente estamos en conversaciones con algunos entrenadores posibles, entrenadores de la U, por ejemplo, este, pasarela, menotis, este, estamos conversando con, con pasarela, menotis El Cruz, también estamos conversando con Cruz Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, le escucho, señor, dígame Tengo que estar loco, este, no te crees, papalinda, cantada, no, mi, tal, soporte, este, que, joder, 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 señor Yo quisiera saber quién es el señor que está ahí, haciendo esta declaración No, no, no sabemos No sabemos todavía No, no sabemos, no es para mí, no es para mí, no es para mí ¿No te acuerdas de mí? No, no me acuerdo, no me acuerdo No, no es para mí, no es para mí Ya, ya, un momentito, señores de Uruguay robert robo acá estamos acá estamos robert dime lo tuyo es en stand-by todavía no sabes qué pero si entras capitaneando al equipo de la U qué es lo primero que harías lo primero que haría realmente es un chave es cambiarle el lucro a todos los jugadores universitarios mira por ejemplo a martín rodríguez le hago trenzas tipo reggae a carranza me nació totalmente a yupanqui le hago rayitos y al chico guadalupe a guadalupe el bueno le uso la cabeza nada más bueno esto es de stand-by no se sabe si él va a volver o no va a volver dígame y si él no vuelve bueno que me queda pues te jugaré yo está ponchado señor está ponchado por qué no quiere porque no quiere regresar porque no quiere regresar porque no quiere regresar porque no quiere regresar porque es el narco aturrochado para poder que cuando no va a quedarme de pasto juega como juega el buenito está fuére 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 universitario la un acá en lima perdió contra peñarol fue a uruguay y ganó en el centenario al mismo peñarol claro por qué razón yo te voy a explicar justamente el que pasó qué pasó ponche ponche está ponchado señor qué cosa pasó qué se fue a España ya y en España se le invaló a un celular pollo que no podía ser joder 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 bueno bueno ya este no se sabe si tú vuelves al agua entonces no realmente no saben y usted no sabe todavía si consigue entrenador no se sabe porque justamente estamos en eso bueno cuando lo sepan van a volver y van a volver a decir ¿y usted tiene alguna palabra señor? sí dígame ay te estás acostado y ya bueno gracias gracias chau hasta mañana adiós gracias